Vamos a ver, se concentra en Bogotá el equipo masculino de gimnasia artística que representará al país en el Mundial de Japón y en los Panamericanos de Guadalajara. Siete gimnastas integran a la Selección Colombia que este año tiene dos retos. Se realiza primero el campeonato mundial y a los ocho días es los Juegos Panamericanos. El equipo nacional según su veterano entrenador, el maestro japonés Junsu Kiwai, tiene la mezcla ideal para conseguir resultados. Tenemos un veterano muy bueno y también jóvenes que viene detrás de él con talento. El paisa Jorge Hugo Giraldo a los 31 años es el hombre más veterano del equipo. Por su parte, un cucuteño con nombre de futbolista brasileño de 16 es el más joven. Estamos trabajando muy temprano para poder lograr esas medallas que queremos y no solo individual sino por equipo porque el equipo ha mejorado mucho. Con la edad que tengo y la categoría en la que soy, que es juvenil y pertenecer a la Selección Colombia, pues para mí es un gran privilegio. Giraldo consiguió tres medallas de plata en los pasados Juegos Panamericanos en Río de Janeiro 2007. Su entrenador cree que llegó el momento de ganar en Guadalajara 2011. Estamos ganando ya plata y bronce, entonces ya es hora de ganar medallas de oro, eso que se trata. La próxima semana terminará este ciclo. La segunda concentración de los dirigidos por Junsu Kiwai será en el mes de marzo en la ciudad de Medellín.